Mi gallita hermosa, linda vas creciendo Como los papones que se encuentran en el amor Tú mi chiquitita, rango vacilando Estás enamorando con gran heredón Mañana pasaba yo de tu casa Tu mamá te ordena una carrua para mí Tú mi chiquitita, pide no mirarte Aunque muy contenta porque estoy aquí Música Siento muchas ganas de contigo plantar Música Música Tú mi chiquitita, pide no mirarte Aunque muy contenta porque estoy aquí Música Por eso lo traigo dentro, dentro a mi dentro Le llevo el corazón Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido de aquel amor La vela porque está llenando Así lo siente mi corazón Música Música Voy a pedirle al destino Sin cargue de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre Quisiera gritar su nombre Sin decirlo Con emoción Pero no puedo Dios mío Dios mío Ya tiene dueño su corazón Música 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 Llamado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos Estos tragos Que te volvió Son pura tristeza Y son mi dolor Música Me fuiste Donde por ti Sé que me querías Sé que me adorabas Por si acaso Puedes regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Música Acabos de amar Lo dijo Que no me acerco olvidar Y me siento como cobarde Hasta me acompañó Hasta me acompañó Música 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 Me fuiste Me fuiste No sé por qué Te sé que me querías Te sé que me adorabas Por si acaso Por si acaso Te voy a regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Música 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 Tragos de amargo Música 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 Música